Voy a ser tu mayor domo Y vos harás el rol de señora bien O puedo ser tu violador, la imaginación Esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir este infierno Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Si tienes que enamorada Recuerda ¡Gracias! Te llevaré, te llevaré en la plaza a ver que este es el juego de sensación Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace mover, me hace mover, me hace mover en mis remos ¡Gracias!